También en el mundo del interiorismo hay avances. Lo que antiguamente percibimos como diseño minimalista, hoy en día lo vemos como algo demasiado frío. Hola, buenas tardes a todos, soy Mika Benedict, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar del diseño minimalismo para pandillos. Un tema muy interesante porque antiguamente el diseño minimalista lo relacionábamos con el diseño muy frío, un poco acogedor. Pero hemos ido avanzando y hemos cambiado un poco nuestra percepción del minimalismo. Por lo tanto, estoy en la bienvenida a todos. Si os gusta el canal, no olvidaros de suscribiros, tocar la campanilla y también me encontráis en las redes sociales. Y os invito a hacer un viaje conmigo de nuevo por el mundo del interiorismo, pero en esta ocasión enfocado al minimalismo en los baños. Un tema que seguro que os va a encantar. Y aquí os dejo otro vídeo donde hablo del diseño de baños. Así que dentro vídeo no os hago esperar más. El primer baño que os demuestro hoy demuestra que cuando se limita a lo imprescindible, lo funcional y lo necesario, se puede agregar un pequeño toque decorativo, un pequeño elemento. Como por ejemplo, fijaros en los espejos, no son nada fríos, tienen forma redonda y rectangular, pero redondeado y las lámparas son objetos decorativos, colores únicamente miel, blanco y negro, estilo minimalista, pero acogedor. No es un baño frío, pero está dentro del mundo del diseño minimalista. Los colores relacionamos normalmente con los distintos estilos, es decir, rojo y dorado, por ejemplo, con el estilo barroco. Y aquí que vemos blanco puro y azul marido, dos colores muy potentes, pero el baño se limita a lo esencial, por lo cual el estilo minimalista también caben colores como blanco puro y azul marido, no solamente blanco, negro y gris. De nuevo en este baño vemos que muchas veces es mejor quitar elementos, quitar objetos decorativos, en vez de poner, y aquí hemos quitado absolutamente todo, nos limitamos a lo esencial, que es el color rubio de la madera y el blanco. Nada más, líneas rectas, moderno, una iluminación muy prudente, minimalismo puro. Esto es la esencia que antiguamente percibimos como el estilo minimalista. Este es el cemento en paredes, en suelo, en la encimera, mezclarlo con el color blanco y en la única contrapuesta, el color negro para los garrajes y los grifos y la ducha. Es lujo puro y los espacios minimalistas realmente se expresan de la mejor forma cuando están ubicados en espacios muy grandes. Espero que os haya gustado este pequeño viaje por el mundo de los baños de lujo con un enfoque al estilo minimalista, porque aquí os habéis dado cuenta seguramente que el estilo minimalista tiene muchísimas facetas diferentes, no todo es blanco y negro. Así que, si os ha gustado el vídeo, os invito a suscribiros a mi canal, tocar la campanilla y, por si hay cualquier duda, estoy en las redes sociales. Así que, os doy las gracias por haberme acompañado en este viaje por el mundo del interiorismo y del minimalismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!